La necesidad de proteger la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles del manto metálico que la cubre ordinariamente condujo hace varias décadas a requerir un vestido de tela delgada y fina que la cubra. A raíz de esta necesidad, la piedad de los devotos de la negrita configura una hermosa tradición que este año se renovará el próximo 1 de agosto. Inicialmente la vestición se realizaba en la sacristía de la basílica de forma privada, pero el amor y la dedicación de tantas costureras y fieles devotos movió a las autoridades eclesiásticas en la década de los 90 a trasladar ese momento dentro de la Santa Eucaristía por la mañana del primer día del mes de agosto de cada año, actualmente en el templete de la Plaza del Santuario. Para el 2022, el obispo de Cartago y el rector de la basílica decidieron que el vestido que recubrirá la imagen de la negrita se escogerá dentro de cinco modelos elaborados por la diócesis de San Isidro de El General. Se eligió esta diócesis ya que con motivo de los 400 años de la canonización de San Isidro Labrador, varias diócesis del mundo entero, entre ellas todas las que integran la provincia eclesiástica de Costa Rica, convocaron un año jubilar. Para profundizar sobre el ejemplo y la intersección del patrono de los agricultores, así como obtener la indulgencia plenaria según decreto de la penitenciaría apostólica para nuestro país, el hecho de elegir previamente un grupo de vestidos obedece a que la cantidad que los devotos traen a la basílica eran contados por miles, por lo que en la Santa Eucaristía el primero de agosto se bendicirán todos los que traigan en manos de sus devotas para que sean un signo del amor de Dios en la Santísima Virgen María. Gracias por ver el video.